Estamos a 20 días de las elecciones generales, 20 días para saber quién va a conducir nuestro país y estamos ya en contacto con don Vladimir Peña, que es jefe de campaña de Bolivia Dicenó. A ver, usted ha sido muy categórico. ¿Cómo está? Antes que nada, muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. Un gusto saludarla y también estar aquí al servicio de todos los bolivianos para poder informar la posición de Bolivia Dicenó sobre los diferentes temas de campaña. Antes que nada, ¿cómo se encuentra? ¿De ánimo, de fuerza? Porque evidentemente quedan menos de tres semanas para intensificar la campaña. Muy bien, muy bien. Ha sido una campaña larga, intensa, inédita en el país, creo, para todos, para los medios de comunicación, para las organizaciones políticas y también, por qué no decirlo, para la ciudadanía. Una campaña que también ha tenido ciertos contratiempos, como el caso de los incendios de la Chiquitanía, que también paralizó y otras situaciones que, como siempre, en las campañas ocurren. Pero creo que lo importante es que los bolivianos y las bolivianas puedan ir lo mejor informado a través de ustedes, los medios de comunicación, a votar el 20 de octubre, donde los candidatos puedan exponer sus programas, sus planes de gobierno, y que la ciudadanía, en conciencia, razonando y reflexionando, vote de cara a los próximos cinco años para construir un país mejor. Bueno, usted ayer ha sido categórico, en realidad el día de hoy, ha sido categórico en algunas declaraciones realizadas de que quedarían claramente marcadas dos opciones para la población. Hálenme de esto, por favor. Sí, el día de ayer nosotros hemos manifestado esto debido a las declaraciones que ha hecho el señor Carlos Mesa con Amalia Pando, que se convierten en una confesión. El señor Mesa se había escudado durante todo este tiempo en no responder las diferentes cuestionantes de ustedes, los medios de comunicación, los políticos, pero sobre todo de la ciudadanía, que decía, ¿por qué el señor Mesa no puede aclarar si recibió o no dinero de Gonzalo Sánchez de Lozada para ser candidato a la vicepresidencia el año 2002? Esa confesión que le ha hecho a la periodista Amalia Pando la semana pasada significa un punto de inflexión también en la campaña, porque es la confirmación de que Carlos Mesa sí recibió dinero para ser candidato de Gonzalo Sánchez de Lozada el año 2002. Y esto ha tratado de disimularlo, diciendo que si fue una irregularidad, llámese delito, estaría prescrito. Por eso nuestro mensaje a la ciudadanía. Hoy, con esta confesión del señor Carlos Mesa, de haber recibido dinero para ser candidato, que nos dice que vino a la política por dinero y no por servicio, el pueblo boliviano tiene dos opciones. La opción de la corrupción, el masismo que conocemos ya, y lo que nos ha hecho recordar Carlos Mesa de ese pasado que se llevaba la plata del pueblo boliviano en sobres a sus casas, que quemaban los papeles de los gastos reservados para que nadie se entere de cuánto se repartían los dineros del pueblo boliviano. Ese pasado que quiere volver bajo un rótulo de renovación, pero que tiene las viejas mañas. Eso es lo que ha recordado Carlos Mesa. Esa es la opción de la corrupción. Y la otra, gracias a Dios, que hay una alternativa para el pueblo boliviano, y es la opción de las manos limpias, de Óscar Ortiz, quien puede explicar las cuentas claras, quien no se enreda cuando le hablan de su pasado. Por eso decimos, hay dos opciones, la opción de la corrupción y la opción de las manos limpias, que representa Óscar Ortiz. Hay que ser claro y enfático con el señor Carlos Mesa. La corrupción en política, señor Carlos Mesa, no prescribe. Uno está en política por tema de confianza con los ciudadanos y haber recibido dinero para ser candidato. Confesar que uno está en política solo por dinero, lo que hace es desacreditarlo y mina la confianza que tenían los ciudadanos en esa candidatura. Ahora, evidentemente, es la población la que va a definir lo que va a pasar el próximo 20 de octubre. ¿No es cierto? ¿Usted está de acuerdo conmigo en esto, verdad? Por supuesto que sí, pero la población decide en función a lo que ve, lo que percibe, lo que siente, las emociones que le trasladan los candidatos. Y esto tiene que ver con el comportamiento político. Carlos Mesa se presentó como la renovación, que por cierto, no lo es. Se presentó como una persona que iba a luchar contra la corrupción y está tan manchado como el movimiento al socialismo. Entonces, ¿qué le puede decir Carlos Mesa hoy a los ciudadanos? Se dedicó a escudarse en una supuesta guerra sucia para no responder. Nos atacó a nosotros, una alianza con el MAS, ficticia. Y lo cierto es que Mesa lo que trataba es que los bolivianos no sepan la verdad. Pero esta confesión de la anterior semana lo que hace es confirmar que Mesa está en política por el dinero, como lo ha dicho cuando fue candidato el año 2002 que recibió dinero de Gonzalo Sánchez de Lozada y también de los gastos reservados como lo ha denunciado Amalia Pando. Creo que en el siglo XXI los bolivianos nos merecemos nuevos gobernantes que nos puedan garantizar transparencia, que éticamente no sean reprochables y que no se escuden ni en la guerra sucia ni en la prescripción para ocultar la corrupción. Ahora bien, bajo esta misma premisa de que la población va a ser la que va a definir, ¿cómo cree usted que ve la población el hecho de que en las últimas horas ha renunciado o se ha salido de la alianza de comunidad ciudadana la agrupación Tarija para todos? Veamos esta nota por favor y después me gustaría conocer su opinión con relación a esto. La decisión fue tomada el fin de semana y varios aliados de Carlos Mesa decidieron alejarse de él denunciando discriminación. La mayoría de departamentos van a ir solos como frente a la opción de izquierda y ya no en alianza. Y posteriormente nosotros ya vamos a ver en cada departamento hacer nuestras propias alianzas internos porque el externamente se va a terminar el lunes a las 12 de la noche. Después de este alejamiento de apoyo a Carlos Mesa, como existieron otros en semanas pasadas, los políticos a nivel nacional dicen que el expresidente se va quedando solo. Dicen que Mesa sí es un discriminador y solo piensa en el cuateo. Claro, hay una especie de desbande ya que se está dando en comunidad ciudadana. Han denunciado ayer discriminación. Se está denunciando un famoso cuateo, si vale el término, donde están los compadres, las comadres. Alianza Bolivia dice no. Asevera que no hay ninguna coincidencia política y no entienden cómo Carlos Mesa pretende buscar apoyo de la alianza de Oscar Ortiz. El único responsable que ha generado esta división se llama Carlos Mesa. Entonces no sé a qué tipo de coincidencias se refiere él. Recordemos que son varios los alejamientos, tanto de agrupaciones, candidatos y simpatizantes de la línea de Carlos Mesa y este último denunciando discriminación en contra del candidato. Y si ve las listas de Carlos Mesa, pues no existe un compañero que sea minero, gremial, del movimiento campesino, ¿no? Eso se hace que, bueno, muchos de sus aliados se alejen, pues, conociendo la realidad, lo que piensa, lo que siente el señor Carlos Mesa. Bueno, lo que conocemos normalmente como compadrerío, ¿no es cierto? Es lo que han intentado señalar. ¿Qué dice usted? Nosotros lo vivimos en carne propia, Miriam, el año pasado, en noviembre, octubre, noviembre, cuando era tiempo de construir la unidad, de que la oposición vaya en un solo bloque, articulado, cohesionado, que pueda presentarle una alternativa de cambio verdadero al país. Hicimos los esfuerzos para hablar con todos los líderes políticos del país, y entre ellos el señor Carlos Mesa. Aquella vez nosotros, después de tener un par de semanas de conversaciones, hicimos conocer al país que nosotros habíamos encontrado mucho mesianismo, mucho personalismo y mucho egoísmo. Y nos referíamos precisamente a esta actitud que los compañeros de esta agrupación ahora están denunciando. Creo que el país no requiere ya caudillos. Ha sido un mal de nuestra democracia pensar que al caudillo que está gobernando se los reemplaza con otro caudillo. Creo que la democracia ha evolucionado en nuestro país. Queremos líderes transparentes, líderes honestos, líderes que puedan explicar su pasado, líderes que sobre todo tengan la posibilidad de unir, cohesionar, integrar al país, no de desunir al país, no de confrontarlo entre regiones. Y creo que hoy estamos viendo muchas de las cosas que comunidad ciudadana ha ocultado a los bolivianos durante esta campaña. Y también el hecho de que haya perdido tanto apoyo en la ciudadanía hace que la expectativa sobre Carlos Mesa disminuya. Pero no solamente pasa en Carijas, sino he visto también en otros departamentos. Si uno ve la lista de La Paz, por ejemplo, de candidatos a senadores, está el abogado, el secretario privado, la colaboradora. Y basta ver la lista de parlamentarios de La Paz para ver cómo Mesa privilegia a sus amigos, a su entorno, a su viejo gobierno del año 2004 en detrimento de sus aliados. Por eso creo que también, de alguna manera, el tema de Lucho Revilla está ahí apartado, aunque quieren disimularlo. Y creo que en las próximas semanas se va a seguir desgranando la alianza de comunidad ciudadana. Muy bien. Ahora, reitero, la población es la que va a definir lo que va a pasar el 20 de octubre de este año. Y bajo esta premisa hay un porcentaje interesante de indecisos, si usted lo sabe. Estos indecisos que señalan que los programas de gobierno o no convencen o no tienen la claridad necesaria o no muestran decisiones fuertes con relación a determinados temas. ¿Qué dice usted? Hoy, precisamente, Oscar Ortiz, nuestro candidato a la presidencia, ha suscrito un contrato con el pueblo boliviano. Lo ha hecho ante un notario de fe pública y es un documento público que está al alcance de cualquier ciudadano, que lo hemos repartido a los medios de comunicación, que mañana lo van a poder estudiar y también preguntarnos, cuestionarnos sobre cada uno de los puntos que Oscar Ortiz se ha comprometido con los bolivianos en temas de salud, por ejemplo, invertir el 10% del PIB en médicos, contratar 15.000 médicos inmediatamente para resolver uno de los problemas más acuciantes que tiene la población boliviana, equipar tratamientos modernos en la lucha contra el cáncer, en temas de educación, en temas de servicios básicos, o universalización de servicios básicos, con indicadores, que creo que es lo que la gente está esperando, con políticas y planes concretos de cómo alcanzar cada uno de estos objetivos, en materia también de incentivos para los jóvenes emprendedores, en materia laboral, y también Oscar Ortiz ha presentado en este contrato con Bolivia, acabar con el tema de los feminicidios, un plan concreto de seguridad, policía en los barrios, ya no al servicio del poder, cámaras en los barrios periféricos de las ciudades, en los barrios más pobres, para evitar que a la gente se les robe sus pocas pertenencias, modernizar el sistema de seguridad, cárceles más modernas. Entonces, hoy nosotros hemos presentado, Oscar Ortiz ha suscrito un contrato con Bolivia sobre los temas esenciales y cruzables, que tienen que ver con la honestidad, es decir, con la transparencia, tres leyes concretas que vamos a presentar inmediatamente. Oscar Ortiz asuma la presidencia del país a favor de la transparencia, para acabar con las contrataciones directas, con el dedo que dirija a los amigos los contratos del Estado, para luchar contra la corrupción, una ley para que la delación sea premiada cuando se recupera los recursos del Estado, que se llevan los corruptos. Entonces, son leyes concretas en materia de honestidad, de transparencia, de cambio que necesita la administración pública, en materia de seguridad ciudadana y también en materia de oportunidades fundamentalmente para jóvenes y mujeres. Muy bien, señor Peña, para ir ya cerrando esta entrevista, lo más breve posible, por favor, respóndame lo siguiente. ¿Usted cree que el tema de los incendios que ha afectado a la región chiquitana, a la región amazónica, le puedan significar un voto castigo para Oscar Ortiz? No creo que eso suceda, porque la gente ha visto que el candidato más decente en la tragedia de la chiquitanía ha sido Oscar Ortiz. Mientras Evo Morales fue a disfrazarse de bombero para hacer campaña con la desgracia que han sufrido miles de bolivianos en la chiquitanía y con un dolor que además es compartido por todo el pueblo boliviano, mientras Carlos Mesa fue a hacerse una fotografía para hacer campaña sin ensuciarse los zapatos, sin visitar a ninguna comunidad, solamente para subir a las redes sociales y ir a los medios de comunicación. Oscar Ortiz no fue a la chiquitanía, pero se puso a trabajar, presentó una ley de reforestación, una ley de protección de bosques integrales para Bolivia y no hizo campaña con el dolor de la gente. Y creo que eso los ciudadanos lo aprecian. Los candidatos que no miden ni siquiera el dolor de los ciudadanos para hacer campaña o para sacar algún rédito electoral y los que sí trabajan verdaderamente sin pensar en el cálculo electoral. Así que nosotros estamos muy tranquilos por todo lo que hemos hecho en la chiquitanía, estamos muy apenados por lo que ha pasado y hemos puesto todo nuestro esfuerzo de campaña para poder recolectar y poder ayudar con lo que la gente nos ha donado en las calles. Hemos sido la única campaña que efectivamente suspendió 10 días su campaña en la chiquitanía y que volcó todo su esfuerzo a recolectar víveres, vituallas, todos los elementos que nos dieron para poder trasladarlo a las personas que más sufren. Los otros dos candidatos aprovecharon la desgracia y la chiquitanía para hacer campaña y creo que la ciudadanía también eso lo va a valorar. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.